Se inauguró la exposición gráfica A mí mis timbres, acuarelas del arquitecto Manolo Escutia en el Centro Cultural Nogueras de la Universidad de Colima. Hasta febrero del próximo año el público podrá apreciar estampillas de 2 por 3 centímetros, así como dibujos de acuarela en papel que evocan los timbres. Felipe Covarrubias, dueño de la colección y quien es considerado uno de los 10 mejores diseñadores gráficos del mundo, mencionó que se trata de una exposición de cerca de 60 estampillas con mucho humor y crítica que hay que ver sin prisa. Por su parte, Fernando Macedo Cruz, Coordinador General de Extensión, señaló que esta exhibición se realiza a través del Centro de Investigaciones Estéticas que se encuentra en la Pinacoteca Universitaria e invitó al público a asistir al museo y apreciar esta valiosa colección. ¡Gracias!